Hola familia, pues nada, hoy rutita de tarde, salida express, por un entorno que me encanta, la ruta de los embalses, justo ahora mismo transitando por el embalses de Guadalmeyato y bueno el día está así un poco nublado pero con una temperatura excelente, como podéis ver de verano, corto, tiempo genial, en torno a los 20 grados y el equivalente de hoy ya con ropa de esta nueva temporada, de esta temporada primavera-verano 21 y en este caso el Mayotte Avanti. Os quería presentar el nuevo Mayotte Avanti, una nueva prenda para esta colección primavera-verano 2021. Es una prenda que destaca por su ajuste y por su transpirabilidad gracias al tejido que se ha utilizado en ella. Tanto en parte frontal como en parte trasera Castelli ha utilizado el tejido Estrada Micromesh y en manga parte zona lateral y bolsillo el tejido Tailwind que ofrece también en transpirabilidad y un excelente ajuste. La verdad que esta prenda no lleva la etiqueta Rosso Corsa pero queda perfectamente ajustado a nuestro cuerpo. La verdad que no diría que un mayor 100% aerodinámico pero queda bastante bien para nuestra salida de diario, nuestra salida de verano en las cuales necesitamos una prenda que no sea excesivamente, que tenga un buen control de la humedad y una excelente ventilación. Nada, os dejo, siguen frutas, chao. ¡Gracias!